¿Cómo se hace para responder todos los días a una audiencia que es tan exigente y que además tiene tanta competencia, tantos medios a donde puede deslizar el control remoto? Es muy sencillo, es escuchar a la gente y mirar y saber qué es lo que quiere ver, qué es lo que quiere oír, qué es lo que quiere tener en sus pantallas. Entonces los escuchamos y eso les damos. Y al momento de subir al escenario, recibir esta distinción, ¿cómo se sintió? Muy bien, feliz, dichosa, muy agradecida.